Domina Forlán, se viene entre tres, sigue Forlán, ahora se frena, los deja pasar de largo, el toque venía para Suárez el rebote, Cavani que la recupera, sigue Cavani, pelotazo para Forlán, está habilitado, sigue el 10, Forlán, el enganche, más de Forlán viene al centro, cerrado, y desde el arquero lo deja pasar, está Suárez, ¡Gol! Suárez, ocho minutos, pasa a ganar Uruguay aprovechando esos errores que tienen los coreanos, Uruguay se fue en el río, lo cero. Y había que ir hasta el fondo, ya lo tuvimos dos veces, bajo las cuerdas a este conjunto coreano que es débil, que es un flan atrás, hay que presionarlo, así lo hizo saber Tabárez a sus jugadores, tuvimos algún problema en defensa, pero ahí desbordó Forlán, el tiro era fácil para el arquero, una tímida salida de su rión, y Suárez, inflado por aquel gol ante México, la manda a guardar de nuevo, Uruguay tranquilo, y en el arranque, se pone en ventaja. Chimpió, miró, lo vio que estaba Suárez, se fue al medio, como diciendo, cae del arquero, no pasa nada, sigue, sigue, amigo. El oportunismo también de Suárez, ¿no?, para aparecer en el segundo palo, y la inteligencia de Forlán, sabiendo que ese centro de alguna manera iba a complicar a la retaguardia coreana. Segundo de Luis Suárez, en esta Copa del Mundo, sirvió para la apertura, ante México, y aquí, abriendo el juego ante los coreanos. No sabe Díaz, no sé a Tabárez y a los jugadores, qué tranquilo me pone este gol. Porque aparte es bravo por Uruguay cargar con la mochila de candidato, de protagonista, de tener que proponer. Esta selección se siente mucho más cómoda cuando espera y luego propone. Bueno, ahí está el resultado, buscando otro también, otra variante táctica en este caso. Segundo corner para Uruguay. Le va a pegar Forlán. Ahí está el centro al área, el primer palo Cavani, que no lo puede desviar, otro corner. El tercero. Buscando para el río Uruguay, el segundo. Estamos uno a uno. Allí se movió Victorino, llega al centro al área, lo pasaba Victorino. Recupera Uruguay. Suárez, el enganche de Suárez. Suárez al arco. Un gol, un gol, un gol, Uruguayo Suárez otra vez. Dos a uno pasa a ganar Uruguay. A diez del final, Suárez. Y el segundo, Celeste. Y vino el centro y los complicamos una vez más como la enboca Suárez, señores. Qué tiro cruzado al palo del arquero, al palo izquierdo. Ahí va el envío de Forlán. Lo dijimos, los tiros de esquina los complicaban, ¿eh? Como en la fase del grupo y ahí va Suárez. Espectacular, espectacular el tiro de Lucito Suárez al palo. El salteño grita Uruguay. Estamos ahí ahora ocho minutos de meternos entre los ocho mejores. ¿Por qué no la teníamos un poquito más? Para no sufrir tanto, diga. ¿Cómo sufrimos? Y lo gritó Uruguay, lo gritó usted. Y si lo grito yo, Uruguay, no más. Adiós del final, Suárez. ¿Es el mejor gol del campeonato hasta ahora? ¿O es porque tiene la Celeste puesta? No, anda ahí. El panorama también para pegarle contra aquel palo. La bajó, meditó, pensó. Abrió el paraguas. Aguantó el chaparrón y la mandó a guardar. A tenerla un poquito, pido yo. Van a atacar ellos, pero hay que tenerla un poquito. Hay que desesperarlos de alguna manera. El cabezazo, la pide Muslera, la tiene allí el arquero uruguayo. Aguanta Forlán con Egidio, se viene con Alvaro Fernández. Juega para Forlán. Para Flaco, que está haciendo offside. El cambio de Forlán. Lodeiro. Sigue Lodeiro, lo tiene a Cavani. Lodeiro, lo anticipa. Sigue Lodeiro, tiene capo. Justito el cierre. Ya está. Seis, cinco. Termina el partido. Gana Uruguay 2 a 1. Está entre los ocho mejores la selección celeste. Y querido que suena. Octavos, ya pasaron. Se vienen los cuartos para Uruguay. Bueno, increíble. Y esto sí, señores, que... ...generacionalmente no lo hemos vivido. La verdad que Uruguay, luego de 40 años, se mete entre los ocho mejores del mundo. Algo que tenemos que valorar todos. Pero más los Fibes de 15, de 20 años. Esos que recién están viendo fútbol. Una cuestión histórica. Una selección que regaló el campo durante todo el segundo tiempo. Pero que cuando tuvo el talento de Luis Suárez en el área, la mandó a guardar. Sentenció el partido. Mientras los demás se tienen que matar, ¿eh? Por lograr un cupo entre los ocho mejores nosotros ya estamos y temprano. Fiebre de sábado al mediodía. Díaz en Uruguay, en cada rincón del país. La locura total con este triunfo uruguayo. Que pasa a la próxima fase de la Copa del Mundo. Allí se veía a Ampari buscando a Suárez para cambiar camisetas.